MS Produciendo Pa' que te emociones Ya llegó el momento y sonido y vacaciones Cero divisiones Ritmo, melodía, mucho flow, maracatones Y apriétate los pantalones, yeah We break it down like I'm peones, yeah Me rock it up like Al Capone, yeah Like a metralleta with the rompecorazones, yeah Cumbara, cumbareare, cumbara, cumbareare Cumbara, cumbareare, cumbara, cumbareare Cumbara, cumbareare, cumbara, cumbareare Cumbara, cumbareare, cumbara, cumbareare Cumbara, cumbareare Cumbara, cumbareare Cumbara, cumbareare, cumbara, cumbareare Cumbara, cumbareare Come and move your body like that Yeah, work it up, make a music money like that Make a music money like that Power de la Johnny, make a clap Power pa' la chica que lo suena Chakapla Power pa' los chicos que lo suena Chocopla Aquí vamo' al mambo, es que no hama na' Mira como ando, suave como na' Pero formulando lo que va a pasar Los coros donde están, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están Come and move your body like that Yeah, work it, make a music money like that Cumbara, cumbareare, cumbara, cumbareare Cumbara, cumbareare, cumbara, cumbareare 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 Cumbara, cumbareare, cumbara, cumbareare Cumbara, cumbareare Cumbara, cumbareare Cumbara, cumbareare Cumbara, cumbareare Cumbara, cumbareareare Cumbara, cumbareareare Cumbara, cumbareareare Gracias por ver el video.